¿Qué tal vamos? Bien, la verdad. Hola. ¿Dónde está la oportunidad de decir la verdad? ¡Nos deberíamos de verlo! ¿Estás en tu mente? ¿Nos deberíamos de salir de esta isla, no ir más profundo hacia la lluvia? ¡Nos necesitamos Moen por eso! ¡Cantame, él es el único que puede llegar a ti por esas líneas flotadas! ¡Fa lo que quiere y él hará lo que tú quieras! ¡Va a él para el labo blanco! Esto no es solo sobre lo que Moen quiere, ¿verdad, White? ¡Estás presionando a nosotros por otra razón! ¿No entiendes? Cada uno de ustedes ha tenido contacto con estas cosas, y ninguno de ustedes ha estado enfermos. Tu sangre puede ser usada para hacer algún tipo de antídoto, para salvar a mi esposa. ¿Estás aún vivo? El hombre ha dado algo, alguna medicina. No sé qué es, se desplaza el proceso. Pero no siempre. El doctor... ...a la sangre en tu sangre para crear algún tipo de cura. No sé por qué pasa eso. No sé por qué pasa eso. No sé por qué pasa eso. Bueno, ¿qué hacemos? Nos hacemos lo que es correcto. Nos hacemos lo correcto. Nos hacemos lo correcto. ¿Qué pasa? Gin, tú eres más lleno de compasión que todos nosotros. Tú sabes lo que es como perder a alguien que te ameces. ¿Qué quieres hacer? No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. T tiempo para subir, Logan. ¿Tienes ganando el juego? ¿O no se acercas la mesa? ¿Zan V? Sí, escucho. Somos una ejército. ¿Nos salimos juntos? Pero nos botamos. Bueno, entonces. Hemos hecho. Vale. Vale, no veo un carajo. Vale, no veo un carajo. Vale, no veo un carajo. vale ahora lo pongo lo voy a poner así y a la inversa también hola hola Hola, contaminados Que realmente no le de ninguna utilidad, puesto que no compro, ni mejoro, ni nada O sea, me estoy pasando el juego, literalmente Recogiendo mierda ¿Qué diablos ha sucedido aquí? ¿Es esta infección toda por la isla? ¡Jesús Cristo! ¡Están caught totalmente por sorpresa! ¡Hey! ¡Help! ¡Jin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jin! ¡Va a dentro, rápido! ¡Yo voy a abrir una puerta para ti! Machutero, ¿dónde está Moen? ¡Está en la chica! ¡Nos hemos estado en la caja aquí! ¡Hasta la noche, un montón de mob de esos malos malos ¡Está en la caja aquí como malos animales! ¡Es increíble que nadie está aún vivo! ¡Estoy aquí para hablar con Moen! ¿Dónde está él? ¡Moen no está aquí! ¡No me voy a hacer un negocio para él! ¡Has dejado la atención en la morgue desde que todo se ha ido mal! ¡Eres cien! ¡Soy a un montón de mob de mis cosas! ¡Puedo llevarme a verlo! 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 No se puede que no se le dejan demasiado. Escuchemos en radio que su auto se rompió y se están en el camino, esperando por salud. Vámonos y nosotras de vuelta, y te diré a encontrar a vosotros. Vale. Sí. Vale, vayamos. Esos malos mentes no se van a estar en el tiempo. Si quieres que te cojones, mejor vayamos. Hay una corte al lado de la ciudad que se mueve en el cano y la gana. Vuelve a ese camino y te salgas a esos malditos de detrás. Buena suerte. Hijo de... Vuelve a ese camino. Vuelve a ese camino. Vuelve a ese camino. Vale. Tú me caías muy mal. Date la vuelta. ¿Qué le pasa a mi puto mando hoy, tío? Me da igual morir por el dinero, así que... ¿Pero es el tío muerto de la explosión? Sí. Y comando. Ahora voy, tío, que no voy a parar la historia para eso. Yo me lo apunto, ¿sabes? Es que voy a tardar bastante más en poner esta vez, porque no tengo abierto el programa. No, 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 no. No te voy a engañar, siempre se me olvida. No te voy a engañar, siempre se me olvida. Yo tampoco, pero porque se me olvida. chau. Pueña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me jodas Alif Uff ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! A ver cómo saco yo esto ahora, ¿sabes? ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!